Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nos separará del amor de Dios De Dios, de Dios Bienvenidos mis queridos hermanos, una vez más iniciamos esta semana Meditando la palabra del Señor La cita de hoy es Mateo 14, del 26 al 36 Yo soy tu salvación En la literatura bíblica, el mar representa el lugar donde habitan las fuerzas malignas El libro del Apocalipsis anuncia que llegará un día en el que Dios reine y el mar ya no exista Apocalipsis 21, 1 Algunos libros del Antiguo Testamento, los Salmos, Job, Isaías, Abacú, nos muestran a Dios caminando sobre las aguas o abriendo camino a través de ellas para los israelitas Dios es el único que puede caminar sobre el mar Solo Él puede dominar y acallar la violencia de las aguas Pero en este texto encontramos algo realmente extraordinario Pedro va hacia Jesús caminando sobre las aguas Pidamos la gracia de comprender a profundidad este hecho Señor, ¿qué mensaje quieres darme a través de esta palabra? Ahora, háblame, instruye mi corazón y ayúdame a penetrar en el misterio de tu vida No olvides que justo antes de la multiplicación de los panes y de este episodio Herodes había mandado decapitar a Juan Mis discípulos y yo sabíamos que tarde o temprano Herodes nos buscaría también a nosotros No podíamos ignorarlo Yo sentía una necesidad muy grande de estar a solas con el Padre Y por eso le pedí a mis discípulos que me dejaran y se embarcaran hacia la otra orilla De madrugada fui hacia ellos caminando sobre el mar ¿Recuerdas que hice lo mismo aquella noche en Getsemaní? Sabía que los soldados romanos me buscaban Me sentía derrotado, impotente, anulado No podía comprender por qué las cosas tenían que terminar así Y el miedo empezaba a apoderarse de mi corazón Pasé allí la noche y oré con todas mis fuerzas Hasta que al final me levanté decidido y salí al encuentro de mis verdugos La batalla ya estaba ganada Con todo esto quiero decirte No tengas miedo Que no se turbe tu corazón Porque tú también puedes vencer Sé que tus verdugos, los que llevas dentro Te persiguen y te inquietan Debajo de tus pies están esas aguas violentas y profundas ¿Las identificas? ¿Le has puesto nombre a esas olas que te golpean? Es necesario que te conozcas E identifiques por qué te hundes y pierdes el horizonte Si fijas tu mirada en las tempestades Te desorientarás y empezarás a hundirte sin remedio No apartes los ojos de mí No te mires tanto a ti A tu pasado, a tus errores y pecados Levanta ya la mirada y perdónate Porque yo te he dado el poder de caminar sobre tus aguas De vencer sobre el pecado Sé que al verte a ti mismo te desconcierta Tu perversidad y esas torceduras de tu corazón Te avergüenzan Por eso te digo como a Pedro Ven a mí Ven y camina sobre las aguas Sobre tus dudas Sobre aquello que no te gusta de ti o de los demás Camina sobre el mal Sobre todo lo que te impide ser feliz No tengas miedo Porque yo soy Ese es mi nombre Y eso significa Que mi amor y mi bondad Están de tu lado Para redimirte y hacerte de nuevo No mires la fuerza del viento Ni te fijes en la oscuridad Toma mi mano Y déjate salvar ¿Por qué dudas? Yo calmaré todas tus tormentas Te asistiré en todos tus naufragios Y no conocerás la soledad ni la traición Pero no te quedes en tu barca No te recrimines ni te menosprecies más Bájate de ella y sal a caminar Siente por ti mismo mi fuerza y mi poder ¿No se han calmado aún tus aguas? Pídeme y te daré la bonanza que tanto necesitas Pídeme para ti o para las personas que amas Para el mundo que se hunde en el egoísmo Una sola palabra bastará para traer la paz y la confianza ¿Lo crees? ¿Crees que ya he pronunciado sobre ti mi palabra de paz? La salvación ya está dada Solo hace falta que la recibas Ahora, sube a mi barca Sigamos la travesía Enfrentemos la vida tal cual es Pero con la esperanza de que nada será más fuerte que mi amor Y pronto vendrá la bonanza Pronto verás la luz Nos separará Del amor de Dios De Dios De Dios De Dios Muy segura estoy Del amor que lo dio todo Y se entregó por mí